¿Qué prometíamos, Gladys? Vamos a hablar del súper diaducto con un invitado que maneja, creemos nosotros, bastante bien el tema. Así es, polémico ingeniero, porque pone el dedo en la llaga a veces cuando nos gusta mucho eso en este gobierno, sobre todo el ingeniero Germán Pancó, ya está aquí con nosotros. Bienvenido a Media Mañana, Germán, muchas gracias por venir. Sí, Pablo Gladys, gracias por ir. Bueno, Magda, vamos a conocer al ingeniero, a nuestro invitado de esta mañana. Bien, Ricardo Germán Pancó. Mira, Ricardo, te llamabas. Ricardo, te iba a decir de hoy en más. No, no. Ingeniero civil, egresado de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, máster en Ingeniería, Construcción Civil por la UFPR, Universidad Federal del Paraná, Curitiba, Brasil. Posee licencia como ingeniero civil en Estados Unidos. Fue ingeniero residente en la construcción del canal de Madame Lynch, diseñador del súper viaducto. Le vemos la fotografía de Germán Pancó. Bueno, ingeniero, ¿qué le pasa al súper viaducto? Y de todo, ¿verdad? De todo un poco. Pero ¿qué le pasa a la ingeniería en Paraguay? Es la pregunta. Tenemos, vos sabés que esta semana vimos insólitamente cuatro tapas de diario que involucran al MOPC. Eso es insólito, es un récord. A lo mejor Jiménez Auna no obtuvo ese récord como atleta, que obtuvo ahora lastimosamente como ministro, ¿verdad? Pero tiene increíbles. Salió el domingo lo del Metrobús que casi devora un edificio, una imprudente excavación. El gremio de la ingeniería está totalmente sin control. Esos derrumbes que vemos por todos lados donde se ocasiona muerte, fallecidos, ¿verdad? Eso es porque no hay control en la ingeniería. Ahí vemos, por ejemplo, ¿cómo es que uno diseña algo así y no prevé el desagüe? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué falta ahí? En el video se ve también que hay remiendo en las paredes. Bueno, el tema de la dependencia del bombeo, Pablo y Gladys, yo ya había advertido. Ellos cambiaron el diseño. Yo voy a explicar otra vez más o menos qué es lo que pasó ahí. Se redujo la loza, el espesor de la loza de un metro proyectado inicialmente, licitado. Se le obligó a todas las empresas a licitar un metro de espesor y se cambió a 35 centímetros. Eso implica que se tiene que depender del bombeo permanentemente, cosa que con el diseño de un metro de espesor, solamente con lluvia había que funcionar la bomba. Entonces, cuando vos haces un sistema totalmente dependiente del bombeo, cualquier imperfección cuando uno drena o cuando hay un problema eléctrico, ya se inunda. Eso es como el casco de un barco que está sumergido, hay agua subterránea alrededor y mira vos cómo están parchando ahí. Yo quiero saber hasta cuánto uno tiene que robar en el Estado para que sea considerado como un delito. Un pobre joven roba un celular y se va a emboscada. Y este personaje, por donde le mires, faltan obras ahí. Mira por los remiendos que hay. Yo quiero que un arquitecto le haga un quincho y le entrega así su casa. Usted le van a mandar a la china, ¿verdad? Mira vos cómo está. ¿Viste la filtración que tiene por debajo? Sí. Eso es porque penetra el agua del exterior por debajo. O sea que eso, la fisura en ingeniería se va ampliando y nunca más regresa. O sea, cada vez es peor la filtración, cada vez va a ir aumentando. Germán, para entender un poquitito, al decir que tenían que haber construido un metro de losa, ¿te referís? El espesor. A una estructura que está debajo del... El piso del túnel. Ah, el piso. El piso del túnel tenía que tener... Tenía que tener un espesor de un metro. ¿Y lo dejaron en cuánto? En 35 centímetros. En 35 centímetros. Eso implica 2 millones de dólares para la empresa española. 2 millones de dólares. De ahorro. Porque hay que entender lo siguiente. Cuando se paga una comisión, porque eso es lo que se determinó en este caso, se interceptaron mensajes a España, e-mails, donde se pedía 10% de comisión. Y eso coincide, porque 10% son 2,3 millones de dólares, 23 millones es el precio de este viaducto. Y eso cubre, los 3 millones que ahorraron, cubre para pagar. Nunca sale de la plata del bolsillo del empresario, constructor, para pagar esa coima. Sale de nosotros. Nosotros somos los que pagamos. Pagamos una obra más cara. Estamos pagando una obra más cara y nos entregan una obra deficiente. Y por donde le mire, en ese viaducto falta un puente peatonal, alevosamente no hicieron. Este tema es por el tema del bombeo, que falló. Pusieron un solo generador, y tenía que ser dos. Cada generador vale 150 millones de guaraníes. ¿Pero para qué poner el generador si con una losa? Sí, 150 millones de guaraníes. Dos generadores nosotros diseñamos por precaución. Espera, querido. Saquemos un poco, por favor, el zócalo. ¿Podemos sacar el zócalo? Un ratito, director. Gracias, director. A ver, explícanos un poco. Bueno, acá se ve bien claramente. Nosotros, en base a nuestra denuncia que venimos, yo empecé a saltar ya cuando empecé a pillar, hay que recordar lo siguiente, que yo supe extraoficialmente que se estaban cambiando las láminas. Allá por marzo del 2016, y yo pido al Ministerio de Obras Públicas, porque como yo firmé todas esas láminas, ese fue el proyecto licitado, quería ver qué es lo que estaban cambiando, y el Ministerio se niega. Yo, cuando leo en el diario que ellos hablan del libre acceso a la información, eso es todo mentira. Yo tuve que recurrir a la justicia para que me den las láminas increíbles, que le gané en primera instancia. Yo sin nada, o sea, ellos tienen todo el poder, porque era muy alegoso ya, ¿verdad? Y ellos no tienen la cara dureza de apelar, apelaron, le gano otra vez en segunda instancia, con costas, y me tienen que entregar las láminas cambiadas. Cuando yo veo las láminas cambiadas, veo el hecho ahí, la lesión de confianza propiamente dicha. Sí. Bueno, entre otras cosas, el diseño original se ve allá a la derecha arriba. Donde está el logo de ABC TV. Exactamente. Ese diseño tenía una pasarela amplia de 4 metros de espesor, donde el peatón cruzaba en la esquina, donde los autos frenan para ingresar a la rotonda. Sí, sí. Como nosotros presionamos, empecé yo a alertar que se cambió el proyecto, que se recortaron 3 millones de dólares, porque eso ya me salía en los cálculos. Entonces ellos improvisaron una pasarela. Sí, esa que vemos al lado. No, es que por eso no hace falta que ustedes confíen en lo que yo le digo. Tienen que mirar nomás allá. Los obreros están demoliendo una estructura que ellos ya hicieron. Sí. Quiere decir que ellos no tenían previsto hacer esa. Dijeron, ¿cómo fotografiaste eso? Claro. O sea, vos te fuiste a vigilar tu diseño. Claro, sí, sí, sí. Me fui. Sabes que le tuve hambre ya a este tema, porque no puede ser porque sean tan burdos, ¿verdad? Bueno, entonces ahí hacen la demolición y ahí abajo ya abrieron, ¿verdad? Sí. Abrieron el puente peatonal y se ve claramente que está al ras, ¿verdad? Sí. Porque hicieron un puente peatonal, pero cuando hacen algo así están generando un problema porque los peatones tienen que cruzar ahora a la mitad de cuadra, donde los autos ya tienen velocidad. Sentido común, no hace falta ser experto o nada. Y es peligrosísimo. Súper peligroso. Y también ahora, cuando vimos ese video que se hizo viral, vimos que ese puente peatonal ahora ya es una canaleta, porque como está al nivel del suelo, hace que el agua entre ahí y vienen las cataratas. Ese que es Asunción ahora tiene catarata. Nuestra compañera Tatiana Gandoretti, Pablo y Audiencia y Germán, varias veces estuvo por allí haciendo el recorrido también y la verificación y hablando con la gente. Y los usuarios de la zona constantemente se quejan de esto. No podemos cruzar, tenemos que correr, ponemos en riesgo nuestras vidas. No se pensó nunca en el peatón. En realidad no es que no se pensó, se pensó en el proyecto original. Pero al cambiar este proyecto es que se expone así a la pérdida de vidas. Y siempre decimos que la corrupción mata porque es así. Porque es así. Mira, vos te voy a mostrar, si podemos volver a la lámina anterior. Sí. Para explicar el por qué no. Es que los españoles sean tan brutos, ¿verdad? Sí. ¿Puedes regresar un poco? Sí, ahí te están poniendo. Lo que hicieron ellos es, nos pusieron el puente peatonal allá, porque hicieron más corto el túnel. Cuando vos sacás el puente, la pasarela, esa que nosotros diseñamos, el túnel se vuelve más cortito. Es un ahorro otra vez. Todo es para ahorrar plata, ¿verdad? Y hay que recordar, ¿quién es la empresa española? Estamos hablando de Isolux, que es una empresa cuyo dueño, ¿me recuerdas el nombre, Germán? No, no, no recuerdo. Pero había un tal Jordi Pujol que estaba... Sí, Jordi Pujol, Jordi Pujol. Bueno, él es el dueño, él es el lobista, parece. No, el Eduardo Dos Santos era el lobista. Pero allá, el nexo allá es Jordi Pujol. Bueno, la cuestión es que los dueños de esta empresa están siendo procesados en España por justamente conseguir contratos en diferentes partes del mundo pagando comisiones, entre comillas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de una empresa concreta que se dedica a hacer esto y que aquí se la adjudicó alegremente y que hay correos en los que el Eduardo este les menciona también a la gente del MOPC. O sea que... Perdón, ¿qué es ese corte? ¿Puedes explicarlo, ingeniero? Bueno, ahí se ve claramente lo que cambiaron y lo que era el proyecto licitado. A la izquierda tenemos el proyecto toqueteado. Claro, que la pared del túnel allá, eso en azul, son pilotes. Esos pilotes, los primeros 30 metros cuando empieza el túnel son pilotes, tierra, suelo y piloto otra vez. O sea que el agua penetra y en el caso del túnel, en los primeros metros ya inclusive la tierra penetra ahí y es por eso que hay tanta suciedad en el túnel. En el túnel se ve el auto desde cuando se inundó, está lleno de tierra. El agua no solo entra agua sino entra tierra también ahí en el túnel y eso es lo que tapona también. Sin embargo, el proyecto licitado era una loza, un metro que se ve bien gruesa allá, verá que hace que nosotros no dependamos del bombeo permanente. Y la pared era una pared que se llama pantalla continua, totalmente impermeable. O sea, no se puede garantizar totalmente la impermeabilidad pero no íbamos a tener charcos como ahora. Hay que recordar que no hace falta que tengamos el bochorno de la inundación. O sea, nosotros tenemos que tener un pequeño charco en el túnel para poder ocasionar un accidente. Hay una curva ahí en Manhattan Lynch y el auto puede perder la estabilidad y puede chocar contra el muro. Bueno, la gente la pasó de terror aquella madrugada. Este se hizo viral, muy simpático fue el video porque esto es el fin del mundo, decía el... Se puede escuchar, yo no vi este video. Se puede escuchar, Magda. No, no tenemos audio. Bueno, ¿qué dice la persona Germán? Y este está, no puede creer. Yo me... El tío... Sí, hoyabú, ya te fueron a quedarnos. Eso sí. Ay. 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 Está atrás. Espera, sí, sí, sí. ¿Dónde? ¿Eh? Ah, no te nos matas, matas, matas. Espera, espera, espera. Bueno, vamos a quedar en el agua mismo, vamos a quedarnos. Espera. Espera, espera. Espera, Carlos. Porque en el agua mismo vamos a quedarnos, ¿entendés? Deja que se vaya. El puente peatonal, la catarata. Sí. Deja que se vaya. Ay. Está bajando, aquel se está yendo más hacia aquel auto. ¿Verdad que, Carlos? Porque ahora vamos a pasar el... Bueno, ahora sí, Carlos. Pero, ¿cómo vamos a morir este agua otra vez, güey? Y bueno, vamos, ¿y qué vamos a hacer? No, vamos a pasar, dale. Aquel se está dando la vuelta. A ver. ¿Puedo dar la vuelta acá ya? No, no, acá vamos, vamos a inundarnos. No, 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 no. Ahora sí, tranquilo. ¿Puedo pasar? Sí, pero andate más hacia tu izquierda. ¿Acá? Ay, sí, sí. Vamos, vamos, nomás. Vamos, dale, el agua. Vamos, dale, el agua. Dios mío. Vale, dale, tranquilo, requiero. Tranquilo. Tranquilo. Ahí dice el agua. Ahí, mira, está el agua, por Dios. Poma, oleo. Poma, oleo. Poma, oleo. Vámonos, 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 vámonos. Vámonos, 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 un poco más. Poco más, un poco más. Poco más. Poco más. Impresionante. Bueno, propongo lo siguiente, ingeniero. Quédate un rato más con nosotros. Vamos a hacer una pequeña pausa. Para la gente que nos está mirando aquí en Paraguay y en otras partes del mundo, 0971-444-200 para mensajes de WhatsApp. Todos los mensajes que llegan ahí, la producción los lee, puede ser para este programa o incluso para los servicios informativos. ¿Cómo es? Recapitulamos un poco mentalmente lo que hemos visto. Qué impresionante. Y nadie se va a preso por estas cosas. Increíble hecho. Nadie se va a preso. Todavía. Todavía. Y yo no sé, tantos años hace que soy periodista y la verdad nunca he visto que Allen se haya ido preso por un robo como esto que vemos acá. Bueno, vamos a una pausa. El ingeniero Pancuc se queda con nosotros a la vuelta, nos sigue explicando lo que pasa con el superviaducto y con otras horas públicas solamente, porque me impresionó mucho también que dijo, ¿qué pasa con la ingeniería paraguaya? ¿Qué pasa con la ingeniería paraguaya? El MOPC fue tapa de diario cuatro veces en una semana, por algo será. Muy bien, Germán, contanos un poquitito más sobre esta obra, realmente que en principio cuando vos planteabas tus denuncias de que se cambió el proyecto, desde el MOPC trataban de demeritar, de hecho que constantemente el MOPC, y a mí me consta, trata de demeritar las denuncias de Germán, y hasta ahora por lo menos vemos que las pegaste. Sí, hasta ahora todas las denuncias que hiciste después con el tiempo, no en el momento, pero con el tiempo se comprueba que efectivamente era así. Así es, el Ministerio de Obras Públicas no tiene una persona que salga a defender esto, porque es indefendible, pero sí es preocupante que ellos utilicen la justicia, los fiscales que están a su cargo para enviar mensajes mafiosos, yo tuve inclusive amenazas en lugares públicos, personas que vienen, me sacan una foto ahí, eso dice inclusive, en la prensa se divulgó, actúan como mafiosos, pero es porque no tienen ningún argumento, pero yo estoy tranquilo, esto no tiene defensa, cuando uno mira eso no hace falta ser muy, no hace falta que ni confíen en lo que yo estoy diciendo, hay que mirar nomás lo que está pasando ahí. El ministro hizo una denuncia y pidió que se me envíe a Tacumbú, y eso da risa, y el fiscal que es compañero de Dos Santos, esa persona que vos mencionaste, aquella persona que es del mismo colegio de Jiménez Aona, que es el mío también, pero un poco mayor, él es el que mandaba los mails a España a pedir la comisión, y usaron a un fiscal que es compañero de clase para imputarme a mí, me imputaron en 15 días, por una vez que yo había dicho que faltaban barandas de protección, hoy justamente la noticia es que otro auto cayó en el viaducto, por falta de baranda acá, se cayó una mujer por falta de baranda, el Ministerio de Obras Públicas usó eso como bozal para taparme, porque ellos no querían meterse en el tema superviaducto, eso fue en marzo de 2017, porque este es un tema espinoso, cuando eso no había inundación, no había nada, entonces yo hice, no había mails tampoco a España, pero si ellos me intentaron poner un bozal legal con eso, pero pidieron, eso fue hoy, pidieron por ejemplo, eso es lo que estoy diciendo, el tema de la baranda, yo soy imputado, el denunciante que yo soy, que yo le denuncié por lesión de confianza a Jiménez Aona y a otros, me vienen a mí a denunciar ellos por este tema de las barandas, A ver, estas barandas justamente tienen que tener cierto espesor, ciertas características para que finalmente sirvan de contención para los vehículos, sin embargo, al ser finas, al ser de mala calidad, le ocurre que son rebasadas más en mente. En este caso, Gladys, son peatonales, definitivamente eso no resisten a ningún... Claro, eso no es una baranda para automóviles, Claramente, No es un warrail. Solamente es peatonal, entonces, ahí ya murió, bueno, creo que más de una persona ya murió en ese viaducto, en ese mismo, y yo le denuncié por varios puentes en el país, documentado, y la fiscalía no hizo caso a mi denuncia, y ellos usaron la no acción de la fiscalía para usar como falsa denuncia, sin embargo, la gente sigue muriendo, y bueno, pero eso fue como represalia por el tema del superviaducto, solamente que después vinieron los mails, y después vino mi denuncia por lesión de confianza, y en vez de acallarme, me hicieron más fuerte, y bueno, después tuvieron la mala suerte de que se inundó más rápido de lo que pensábamos, yo ya había anunciado que iba a ocurrir esa inundación, y bueno, así. Bueno, tenés algunas consultas, Pablo, yo me quedé con el tema de las denuncias de lesión de confianza. No, todo lo que dice el ingeniero es impactante, porque a mí lo que me asusta es casi el carisma fioso que tiene todo, así es. ¿Por qué no tiene que gobernar al estilo mafia? Yo estoy acostumbrado, ingeniero, yo estoy acostumbrado a la corrupción como periodista, estoy acostumbrado a que se coimee, todo ese tipo de cosas, siempre hemos visto, pero muy pocas veces vimos gente que gobierna con código mafioso, que amenaza, que extorsiona, que no les importa quién muere, no les importa que se inunde, que no sé, que te lleve al raudal, no les importa quién salga perjudicado, pero sin pudor, no es algo así muy oculto, ingeniero, el ministro de obras públicas es de la familia propietaria de una de las empresas constructoras más importantes del país, a la que se le otorgan licitaciones, o de manera directa inclusive. No, ellos están en el sector privado más bien, ¿verdad? Sí, en el sector privado, pero ese tipo de cosas puede haber una violación clara de la ley. Pero sí están en tape por A, eso sí. Y sí, y recordarás Pablo y Germán también que en un momento dado el ministro Jiménez Gaona, tratando de parar aparentemente las publicaciones de ABC, le hace una amenaza, o un intento de amenaza, un intento de amedrentamiento a nuestro director, y dice que él va a presentar una denuncia por difamación y calumnia, pero en realidad nunca presentó, ¿por qué? En realidad él quería desviar la atención, en ese momento que saltó el tema de las coimas. Ahí se frenó, cuando ocurrió el tema de las coimas, él amenazó, amenazó que iba a querellarlo al director de ABC, y después yo tomé coraje, cuando yo veo los mails que se dejó ya internacional la investigación, porque yo no confío acá en la justicia, ahí yo me animo a presentar mi denuncia de lesión de confianza, porque ya era algo que se podía también saltar allá el fusible, y ahí él frenó, cuando yo ya le denuncio en lesión de confianza, y hasta ahora con todo el poder que ellos tienen, está ahora investigado. Yo hablé con el fiscal de lesión de confianza, y me dijo que fin de diciembre, entre líneas se lee después de la interna, que van a ello a tener un... Claro, no, entre líneas se leen muchas cosas después de la interna. El caso del ministro de Obras Públicas, te digo como periodista, como analista, el caso del ministro de Obras Públicas, él va a gastar mucho dinero cuando termine este gobierno, muchísimo dinero va a gastar en la justicia, porque se puede ir a la cárcel. Hay muchos elementos de su gestión en las que él debe responder ante la justicia, que ahora tiene el paraguas de que ellos gobiernan, pero no porque sea un hombre poderoso, de una familia tradicional, y que se niega a hablar contigo cuando sos periodista, porque él se niega a darte entrevistas, qué sé yo, está todo bien, pero espero que un juez un día lo siente ahí donde lo tiene que sentar y que responda por las decisiones que tomó como ministro de Obras Públicas, porque acá se enriquece gente, porque hay gente que hace obra y se enriquece por ello, y a lo mejor es una obra que no está bien hecha, o que no podía haber ganado ninguna licitación. Ese fiscal Miguel Vera Zarza, compañero de Dos Santos, el del mail, y el que me imputó por el tema de las barandas, falsa denuncia, pidió increíblemente que yo no circule por ninguna hora pública, porque el tema es que ellos tienen miedo que yo me vaya y les saque otra foto. Y hablando de fotos. O sea, que atendemos, es inconstitucional. Sí. Me prohíben, y la jueza se rió y no le dio. Por suerte. Pero para que vean cómo ellos se arriesgan a eso. Sí. Increíble. Y para que vean también el sentimiento de impunidad. Y el autoritarismo con que se manejan ellos, que se creen dueños del país. Y sí, pero a los negocios que se hacen, ¿entendés? Ahí pues está. Y después uno no, encima uno no puede enojarse. Ahora, Magdalena, en la pausa estábamos viendo unas fotos, unas placas. ¿Podemos compartir algunas de ellas que el ingeniero, a ver si tiene algo que decirnos respecto de esto, para que entendamos un poquitito mejor lo que está pasando con el superviaducto? Esto es lo último que hablábamos antes de ir a la pausa. Que veíamos, explicamos claramente ya lo de los puentes. Eso podemos pasar. Bueno, acá se ven las pendientes que tienen, por ejemplo, ese es aviadores hacia el lado de Ñugasú. Se ve como tiene una caída hacia la rotonda. ¿Podemos pasar? Sí, sí, vamos a pasar. Vamos más bien a las fotos. Porque esto marea un poco a la gente. Lo que sí que las calles convergen en la rotonda. Ahí está, las calles convergen en la rotonda. Ahí se ve el sentido del agua en esas flechas celestes. En las flechas celestes el sentido del agua. El sentido del agua es la pendiente, ¿verdad? Y también de Madan Lynch. Y justamente chocan ahí donde está la entrada del peatonal. El puente peatonal es aquel que se ve. Sí, las flechas rojas apuntan al puente peatonal. Que se transformó ahora en una canaleta porque está a nivel del suelo. Como no estaba previsto, o sea, el remedio fue peor de la enfermedad porque ahora querían hacer, tuvieron que hacer un puente peatonal inventado ahí a mitad de cuadra que dijimos que ya es inseguro y ahora se transforma en una canaleta, ¿verdad? También hay un problema de drenaje en el terreno que ellos pusieron una muralla y dejaron como represaron, ¿verdad? Y el agua sale por, ahí se ve por la murallita esa a la derecha se puede ver y eso está justamente en la entrada del puente peatonal. O sea, hay una cantidad de obras que hay que hacer. En la siguiente lámina podemos ver cuál es el problema de por qué no está evacuando bien. También los sumideros son totalmente de juguete. Bueno, atender. Son de juguete. Atender. En la foto grandota, grandota, está el sumidero que es ese agujerito. Chiquitito, hay que ser cualquier rama que está por ahí, que ha arrastrado por el agua, tapona, ¿verdad? Eso no tiene que tener ese espesor. Tiene que ser como el que está en la parte inferior izquierda de la pantalla. Sí, tiene que ser así, no hace falta que sea metálico, ¿verdad? Pero tiene que tener una abertura mayor. Inclusive tiene que tener una bandeja donde penetre el agua también, ¿verdad? Una rejilla. Pero en este caso se ve bien que ni siquiera tiene una bandeja de captación y el espesor es muy... O sea, esto es lo estándar en ingeniería civil. Sí, es muy chico, ¿verdad? Pero lo que pasa es que cuando hay una comisión, eso es lo que hay que recordar lo siguiente. Acá hubo un llamado internacional cuando tenía que ser llamado nacional. Nomás porque no hubo préstamo internacional. Ahí ya tenés que oler algo raro. El Ministerio de Obras Públicas adjudica a una empresa española eliminando a cinco empresas de seis. Tenés que oler otra vez que hay algo raro. El Ministerio de Obras Públicas me manda a través de Job, que es tercerizado, me pide a mí para trabajar con ellos. Yo por mail, todo por escrito, le niego hasta que no solucionen esa licitación a mañana, le rechazo ese trabajo. Y cuando vos tenés todos esos síntomas, vos ya sabés lo que va a ocurrir en el futuro. Sí, se está direccionando. Que es recorte, ellos recortan sí o sí, ¿entendés? Esto que vemos en pantalla, ¿puedo mover la foto anterior? Ah, no es de ahí, no es de ahí, ok, ok. Este es el túnel, eso es el túnel. ¿Eso es el túnel? Sí, ese es el túnel. Esa es foto de ustedes, ¿verdad? Esa no es mía. Está todo rebozado, sí, foto del túnel. Pero, ¿y qué es eso? Ya sé que es un sumidero, pero ahí entra algo. Ahí, este fue ayer probablemente, ¿verdad? Ayer yo estuve en la zona de obra ahí, no, ese fue el día de ahí. Miren por la cantidad de tierra que hay. Es porque el túnel expide, o sea, sale tierra por todos lados ahí, porque totalmente es permeable, ¿verdad? O sea, esos parches que vemos, esos remiendos que vemos en la pared. Esos son fisuras, eso yo ya predije. Cuando alguien choque por la pared, esos son ladrillos como esos legos. Esos legos van a caer, esos son ladrillos de hormigón que no tienen armadura y se rajan todos porque es muy delgado y muy alto. Tienen una... O sea, esto se va a ir descascarando. Eso es un parche que le va a durar para, no sé, para las elecciones, ahora para el 17 de diciembre, después ya va a seguir el desastre. Estas iluminaciones están todas quemadas. O sea, yo te digo, ¿por qué? También, por ahí si hay alguien todavía que dice, no, pero qué pucha. ¿Por qué el ministro no le agarra y no le sanciona, no le multa? Ahí son looks. ¿Por qué me viene al denunciante que me tiene que venir a condecorar a mí? Porque yo le predije que iba a ocurrir esto. Me viene y me manda sus agüesos fiscales, ¿verdad? Así, alevosamente ellos se delatan. Ellos solo se delatan que están encubriendo algo. ¿Acabó un negocio, ingeniero? Categóricamente. ¿Usted desde su punto de vista dice? No, no, por favor, decime que algo está mal. Díganme, usted se está mirando. No, el tema es que desde todo punto de vista... Por donde le mires. Por donde le mires. Una joda. Y también, además de isolux, ¿qué hay de la empresa verificadora? Porque, a ver, son tres etapas básicamente en una obra pública. El proyecto, le contratan a una empresa para el proyecto, le contratan a una empresa para la ejecución de la obra y luego le contratan a otra empresa para verificación de esa obra. Cuando la empresa verifica, ¿dice que todo está bien? Son todas parodias, la fiscalización. La fiscalización es, si es que abre un poquitito la boca de más, no gana más ninguna otra licitación. Estamos hablando de que ellos direccionan licitaciones. Así como te dan licitaciones, te castigan de por guía, o sea, hasta que termine su periodo. Y yo sé porque las empresas no tienen a dónde recurrir. Y a mí me llueven todas estas denuncias que hicimos ahora, donde estaba el BID implicado también en el tema de San Juan de Pobuceno, Ruta 6. Es porque hay licitaciones amañadas, ¿verdad? Y no tienen a dónde recurrir. Contrataciones está manejado por un exfuncionario del MOPC que salió de ahí y le pusieron ahí, dentro del periodo de este cárter, ¿verdad? O sea, que es todo un esquema, una parodia, ¿verdad? Que hacen ahí y la fiscalización no puede abrir la boca. Por eso, cuando, no sé si se recuerdan cuando se fisuró la viga, esa postensada que hicieron ahí, en diciembre más o menos, donde lo normal es que la fiscalización salga a emitir un comunicado. El ministro salía a hablar, que no es ingeniero siquiera. Él salía a defender, no, que esto es una cosita suave. O sea, él es como el socio comercial de Isolux, ¿verdad? Y no hay ninguna multa todavía. Los tipos tienen todavía el chaleco Isolux y la obra tenía que haberse entregado en marzo. Que me muestren una multa, por lo menos, para volver a creer en ello por imposible. Yo pienso, hermano, en tantas obras públicas que se hicieron en este gobierno, porque más que nunca este gobierno recibió millones y millones de dólares a través de endeudamientos. A ver, si nosotros vamos a poder recibir obras de calidad, genial. Pero, ¿qué pasa? Que estamos viendo este tipo de obras, estamos endeudando a las futuras generaciones, con todas estas denuncias de lesión de confianza, asociación criminal, desvío de fondos, producción de documentos, que es lo mínimo. Mencionaba a Germán el caso de Ruta 6, San Juan de Pomuceno. Otra de las obras también denunciadas hace poco ante la fiscalía. ¿Por qué? Porque hay una prueba, hay unos correos que se envían. El crimen, pues, no es nunca perfecto. Siempre hay alguien disconforme con la corrupción y saca los documentos. Y esos mails demuestran que el BID, que era el organismo financiador de esa obra, le decía al MOPC, no, no le puedes adjudicar a esta empresa porque no tiene la capacidad financiera. Y el MOPC le hiciste que sí, que sí, que le voy a dar. Y termina dándole y el BID, como todo banco que te quiere prestar su plata, termina dándose una objeción. Y le adjudican a esta empresa, que es una uruguaya, que se consorcia con una paraguaya, y le dan. No sabemos todavía cómo va a terminar esa obra, pero no nos extrañe que esa misma obra vuelva a tener también problemas como todas estas otras que estamos viendo. Sí, cuando hay, recuerden siempre, el televidente tiene que saber lo siguiente, cuando hay comisión, hay recortes, sí o sí, porque no sale del bolsillo de la ganancia del empresario. El pueblo paraguayo tiene que pagar esa coima. Tiene que reducir todo, tiene que hacer el peluqueo para que sobre la plata para pagar. Lastimosamente así, nosotros, ¿sabe cuál es mi consigna y mi preocupación? Mi meta ahora es meter esta agenda, porque hay que solucionar el tema de la evaluación. El problema está en cómo se evalúan las licitaciones. Así sea el, no sé, el más santo del mundo, cuando entra al ministerio y tienen en su poder, en su lapicera, decir quién gana y quién no, sí o sí se va a corromper, ¿verdad? Por eso es lo que tenemos que, mi misión es hacer que tanto los candidatos de Añetete, ¿verdad? O sea, Marito o Efraín, pongan eso. Yo no confío mucho, Efraín ya fue ministro de Obras Públicas y ellos hacían la misma, o sea, tenían un comité evaluador que también era muy cuestionable, ¿verdad? Hay que cambiar la forma de elegir ese comité evaluador, no puede más ser designado por el ministro. Así es. Muy bien, ingeniero, muchísimas gracias por sus aportes. Yo pocas veces termino tan dolido una entrevista, porque es de esas entrevistas donde te, como que te queda claro cómo funciona el esquema, ¿verdad? Y te, como un recordatorio en qué país vivís, quiénes te gobiernan. Y como una advertencia también para la ciudadanía, en breve vamos a tener que elegir a nuevas autoridades. Y si volvemos a elegir a estas mismas personas, entonces después no nos quejemos de futuros robos que puedan ocurrir. Bueno, pero también está el tema del sistema. Supongamos que pierde el cartismo, se va, Santi Peña pierde, se van todos, supongamos que gana Marito, gana, no sé, ¿cómo se llama? Efraín. Efraín. 15 de agosto del año que viene, el sistema, cómo funciona, va a seguir siendo el mismo. Sí, bien. O sea, ese es el, para mí... A menos que haya voluntad. ¿Eh? A no ser que haya voluntad, por supuesto. Y bueno, pero si vos le elegís a la misma persona que hoy está acá, con este sistema, ¿sabes qué? Ya de este mano no va a cambiar nada. Es que no estoy diciendo que sea la misma. Digo nomás que acá hay un asunto de sistema de corrupción. Que más allá de que sea Santi, Marito o Efraín, hay un sistema que te, ¿cómo es? Te carcome por dentro. Te carcome. Oye, ah, ellos necesitan hacer su negocio. Necesitan ganar su dinero, ¿verdad? Del mismo modo en que lo venían haciendo. Por eso es que por estas cosas mínimo, mínimo te vas a la cárcel. Y en el peor de los casos a veces te asesinan, ¿verdad? Ese es el miedo de vivir con un gobernante de esta clase. Así es. Muy bien, Germán, muchas gracias nuevamente. Vamos a ver cuándo tenemos nuevamente aquí. Mire, vos sabés que quería decir lo siguiente. Yo nunca dije en televisión, bueno, tuve ya varias entrevistas. Y solamente para cerrar quería decir lo siguiente. Esta gente, ¿sabes hasta dónde llega? O sea, llega a interferir. Yo hace dos años, siete meses que no le veo a mi hijo. Tengo un régimen de relacionamiento. Y el abuelo de mi hijo es cartista, es consejero de Itaipú. Y usan inclusive eso para impedirme relacionamiento. Yo tengo mi resolución de relacionamiento vigente que no se cumple. ¿Su régimen? Régimen que no se cumple. Solamente para cerrar quería decir eso. Hasta ahí llega el tema. Y yo tengo como un hijo secuestrado. La misma cosa. O sea, dos años, siete meses que no sé nada de él. No le veo. Seis años tiene. Increíble. No, pero puede tenerla de denunciar porque vos no te interesas en él. No sé. No, pero esta pesadilla tiene que terminar. Así nomás.